Se registra una víctima más de transporte público en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una unidad de la ruta 186 arrolló a dos personas que viajaban a bordo de una bicicleta. Un menor de edad lamentablemente falleció. Los hechos se registraron sobre Camino a la Presa y la calle Mar Caribe en el fraccionamiento Villa Fontana Acua. El menor de edad falleció en el lugar y un masculino de 22 años de edad. Fue trasladado a la Cruz Verde La Concha para recibir atención médica. La unidad de transporte público era conducida por una mujer misma que quedó retenida por autoridades en el lugar. Será la agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado quien se encargue de deslindar responsabilidades. En el lugar quedó la bicicleta totalmente aplastada. Y de igual manera pusieron veladoras junto a una tienda de conveniencia que se encuentra en el lugar. Reportó para Guardia Nocturna Armando Villarreal.